Los concejales de Lawrence, Massachusetts, muestran preocupación sobre el manejo que se le ha dado de la búsqueda del nuevo jefe de la policía. Ellos, Carmen y amigos, hacen esta tarde un llamado a la transparencia y no son los únicos. Las razones, nuestra Jennifer Sanguano se nos une en vivo desde la policía de Lawrence. Y Jennifer, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, los concejales piden que se les involucre más en este proceso de la búsqueda de un nuevo jefe de la policía que ya habrá iniciado justamente hace meses, incluso antes de la abrupta y controversial salida del ex jefe provisional de este departamento. Y es que también señalan por su parte el propio sindicato de oficiales que esto, la inestabilidad en cuanto a liderazgo, ya les está pasando factura. El proceso para el nuevo jefe de policía sea justo, sea transparente y que eligen la persona más calificada para la posición. Eso es lo que piden concejales de Lawrence ante la búsqueda de un nuevo jefe de la policía de la ciudad. La ciudad haga como un comité o algo así, si tenemos que traer un agency de afuera de la ciudad para ayudar. Y es que tras la controversial partida del jefe provisional de la policía de Lawrence, William Castro, no quieren que algo así suceda nuevamente y quieren poder tener una voz en este proceso. Se están llevando a cabo estas entrevistas. Es una cuestionante que tenemos porque en base a lo que hemos escuchado, pues estas entrevistas todavía no se han llevado a cabo. ¿Se entiende la preocupación por parte de ellos? No lo entiendo, no lo entiendo. Cuando alguien está siguiendo la ley y alguien quiere que se haga la cosa fuera de la ley, no lo entiendo. Por su parte, el alcalde de Lawrence, Brian de Peña, dice que hace dos meses se abrió el proceso, pero no especificó cuántos candidatos han aplicado y dice que él está siguiendo la ley. Y es un proceso tan transparente que el alcalde escoge el candidato bajo la ley, tiene esa facultad, y se lo envía a ellos. Ahí yo no me meto. Las personas que se han elegido en este instante han sido elegidas con pinches políticos, vamos a hablar claro. No tiene que ver, no son los más calificados. El sindicato, sus concejales, y es que dicen que han vivido demasiada inestabilidad en los últimos 15 meses. Eso tiene mucho daño en cuanto al moral del departamento. Ahora mismo nosotros vamos por cuatro jefes de policía, ok, interinos. El alcalde de Peña dijo que mientras se lleva a cabo esta búsqueda por el nuevo líder, el enfoque estaría en reorganizar la fuerza del orden justamente de este departamento. Él hoy no cerró completamente la puerta ante estas solicitudes de estos concejales que también me dijeron hoy esperan traer este tema sobre la mesa en varias reuniones, posiblemente la próxima semana. En vivo desde Lawrence, Massachusetts, yo soy Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.